Una mujer con mucha enagua. Primera parte. ¡Pulseras! ¡Pulseras! ¡Pulseras, señorcito! ¡Pulseras, compre, señorita! ¡Llévese a la comandanta Ramona! En el Zócalo, en el mero centro de la capital mexicana, una jovencita ofrece muñecos con la figura del subcomandante Marcos y muñecas como Ramona. Aquí tiene Ramona caballo. ¡Aquí está Ramona con su rifle! ¡Aquí la comandanta Ramona con su huipil de San Andrés! Y dice con los ojos centellantes. ¡Ella estuvo aquí! La comandanta Ramona, indígena Sotzil, dirigente del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Comité Clandestino Revolucionario Indígena, nació en San Andrés, Chiapas, en 1959. Desde niña trabajó bordando, como la mayoría de las mujeres de su pueblo. Tres años para bordar una blusa. Y cuando bajábamos a San Cristóbal, nos pagaban una miseria. Salí de mi comunidad por la pura pobreza. Ahí conocí a los compañeros. El Ejército Zapatista comenzó su lucha en 1983 en Chiapas, uno de los estados más pobres de México. En un lugar de la sierra, año del 94. El 1 de enero de 1994, apareció en la escena pública tras la firma del Tratado del Libre Comercio con los Estados Unidos y Canadá. La guerra zapatista es solo una parte de esa gran guerra que es la lucha entre la memoria que aspira a futuro y el olvido con vocación extranjera. Miles de indígenas han tomado las poblaciones de San Cristóbal de las Casas, Altamarino, Las Margaritas, Ocozingo, Oksu, Ulstán y Chanal, en Chiapas. Se oponen al TLC y están llamando a los mexicanos a deponer al presidente Salinas de Gortari. Bajo el lema Ya Basta, publicaron la primera declaración de la Selva Lacandona. Y luego de difíciles negociaciones con el gobierno, firmaron los Acuerdos de San Andrés, que incluían derechos y autonomía constitucionales para los pueblos indígenas. Dirigiendo la toma de San Cristóbal de las Casas está una mujer. Lleva un rifle colgado al hombro, usa pasamontañas, en aguas azules y un huipil con bordados rojos. La llaman Comandanta Ramona. Fue el mismo pueblo que nos dijo ya, empecemos, no aguantamos más, nos estamos muriendo de hambre. En los días siguientes a la toma, durante las conversaciones entre el ejército zapatista y el gobierno federal, Ramona aparecía siempre a la derecha del mediador, el obispo Samuel Ruiz. A mí me cuesta seguirla cuando caminamos por la selva. Si necesita dar una orden a una escuadra de hombres, dice, háganlo. Y los hombres lo hacen. La Comandanta Ramona es una mujer, mujer. Una mujer con mucha enagua. Sentada en la mesa de negociaciones, sus pies no alcanzaban el suelo. Por su baja estatura, una periodista la llamó Llaverito. La Comandanta Ramona impulsó y defendió los derechos de las mujeres. El subcomandante Marcos escribió. La primera revolución zapatista no ocurrió en enero del 94, sino en marzo del 93, cuando las mujeres zapatistas impusieron su ley revolucionaria. Todas las mujeres indígenas y no indígenas somos personas que sabemos pensar, sabemos actuar y tenemos dignidad. Por eso, como todos seres humanos, tenemos derecho a ser tomadas en cuenta y ser respetadas como personas. Porque no es cierto que no valemos nada o no servimos para nada, como muchas veces nos dicen. Derecho a defenderse cuando somos maltratadas, humilladas o hasta golpeadas por los propios esposos, de los padres, de los hermanos y de otras personas. Así como lo marca la Ley Revolucionaria de Mujeres, tenemos derecho de defendernos, no podemos dejarnos calladas. Durante años, la comandanta Ramona y la comandanta Esther habían recorrido Chiapas comunidad por comunidad para elaborar la Ley Revolucionaria de las Mujeres. También tenemos derecho de participar en las reuniones y asambleas de la comunidad o del municipio. Y derecho de dar nuestra palabra y dar nuestra opinión, porque también nosotras somos integrantes de la comunidad o del pueblo. Tenemos derecho de ser nombradas para ser autoridades sin que nadie se oponga. Derecho a una educación igual que los hombres. Por eso, las niñas hay que darle ya su derecho y no solo a los niños. Debemos tener el derecho a decidir cuántos hijos podemos tener y cuidar. Por eso se debe respetar nuestra decisión cuando ya no queremos tener más hijos. Todas las mujeres indígenas y campesinas debemos tener derecho a la madre tierra, porque también nosotras sabemos respetarla, cuidarla, amarla y trabajarla. Por eso, debemos tener el derecho igual que los hombres. Ejército zapatista, liberación nacional. Una mujer con mucha en agua, continuará. Derribaron varios puentes, acceso a ese lugar, para evitar que pasara la defensa nacional. Una producción de Radialistas Apasionadas y Apasionados.